¡Hola! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi canal! Espero que estén muy bien. Yo soy Vicky y es un placer estar aquí con ustedes. Hoy les traigo un videíto. Bueno, ya hace días no había grabado videítos porque no había tenido tiempo. Aparte, cambié el fondo de aquí, de mi espacio. Entonces estuve ocupada en eso. Y pues hoy me llegó una caja de un pedido que yo hice a la tienda de Morphe. Yo creo que así se dice. Espero que así se diga. Y pues me llegó mi cajita. Yo estaba muy ansiosa. Aquí la tengo. Aquí está conmigo. Yo estaba muy ansiosa esperando esta caja porque me pedí la paleta de James Charlie. ¡Yay! Yo sé... Yo sé que esta paleta ya hace bastante tiempecito que la sacaron. Pero yo no la había comprado y he visto muy buenas reseñas de ella. Así que me animé. Y aparte quiero hacer unos maquillajes así diferentes a lo normal, a lo clásico. Entonces quiero probar esta paleta y pues pedí otros productos que aquí vienen también. Ok. Entonces lo vamos a destapar juntos y vamos a ver qué tal salen estos productos de Morphe. Se los voy a estar mostrando. No he abierto la caja. Está aquí todavía sellada. Entonces la voy a estar abriendo. No me puse maquillaje hoy. Solamente me hice las cejas y un poquito de labial para poder probar los productos. Pero yo creo que esto lo voy a hacer en un segundo video, en una segunda parte porque quiero mostrarles bien detalladamente lo que viene aquí. ¡Vamos a abrirla! Ahí la estoy abriendo. Y pues aquí lo que viene es mi paleta. Es lo primero que viene. Bueno, no. Viene... Viene ahí todo bien envuelto en... El nylon de burbujas. Así las burbujas son bien gruesecitas. Muy bien cuidado. Ahí está. Ahí. Entonces lo primero que viene pues es la paleta. Voy a poner esto por aquí. Y pues les voy a estar mostrando la paleta. Y es un tamaño súper, súper grande. Vean qué bonita la paleta de James Charles. Espero que así se pronuncie su nombre. Él es una persona famosa. Y pues... Muy, muy bonita por fuera. Aquí viene la foto de él. Viene su nombre. Aquí viene Morphe por James Charles. Y... Ahora vamos a abrirla. Y también trae Nilo de burbujas. Vamos a poner esto por acá. Y viene así. ¡Wow! ¡Ay, qué bonita! ¡Vean! ¡Qué bonita paleta por fuera! El tamaño grande. O sea, vale lo que vale. Esta paleta tiene muy buenas reseñas. Las letras están como por encima. Se siente al contacto. Se sienten las letras. Vamos a abrirla. Vamos a ver cómo es de adentro. Atrás solo trae esto nada más. Y pues vamos a abrirla. Estoy emocionada porque... ¡Ay! Se me está cayendo un anillo. Me lo voy a quitar. Porque me queda flojito. Ahí está. Vamos abriéndola. Y la voy a abrir de esta forma. ¡Ay! Espero no quebrarla. Ahí, ahí viene. Ahí viene la paleta. No tiene espejo. Ahí está. Y pues ahí están los colores. Vean, aquí está el anillito. Lo voy a ir quitando. Y vean qué hermosura de paleta. O sea, trae todos los colores en una sola. Trae amarillo, blanco, todo esto. Y supuestamente, él dice que se pueden utilizar los colores no solo como sombra, sino como iluminador o como uno lo quisiera usar. Voy a hacer algunos swatches en el brazo y les voy a mostrar ahorita cómo va a quedar. Voy a hacer la línea de arriba, estas dos líneas. Voy a hacer la línea de arriba. Voy a hacer la línea de arriba. Estos son los colores de la primera línea de arriba. Ahora vamos a ir con los más coloridos. Disculpen por mis swatches, pero no tengo tanta práctica en esto. Ahora vamos a hacer los swatches de estos colores de estas dos líneas de abajo. Y de último vamos a dejarlas de en medio. Siempre voy haciendo los cuatro siempre así. ¡Suscríbete! 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 Está el color, está el amarillo que me parece muy muy bonito como para iluminar y está el naranja también que yo quiero hacer un maquillaje con colores naranjas. Ahí están los cuatro colores, vamos a aplicarlos por aquí, ya había puesto el primero, entonces ahí están. Vean, ya me manché aquí también con este naranja, ahí me quedé bien manchada, pero no importa porque aquí me lo quito rapidito. Vamos a probar, ¿cuáles faltan? Ah, está grande la paleta. Ok, ahora vamos con los otros tres que faltan y sería este color bello, este color también, este es como un color café, café, vino y el negro. Ahí están estos colores muy muy fuertes y bonitos. Ahí está el resto de colores y pues son estos colores los que trae la paleta de James Charlie. Me ha encantado ver la paleta, mi primera impresión es de que yo voy a hacer muy muy bonitos maquillajes con esta paleta. Me ha encantado lo grande que es toda la variedad de colores que trae. Así que vamos a seguir con los productos que pedí. Pedí este set de brochas y estas son de Morphe nada más y vienen cuatro piezas. Ahí es un set para ojos y son estas brochitas de acá. Ahí está, aquí trae su nombre de Morphe y son súper súper suaves. Viene una así bien bien bonita. Viene una finita como para cejas o para hacerme delineado. Esta la pienso usar para hacerme los delineados. Nos viene otra muy muy útil también, esta de acá y esta otra también así bien bien útil para usarlas. Entonces estas me salieron en ocho dólares estas brochitas y me pedí otra brocha también que yo necesito una brochita para el iluminador. Pero no, no sé, todavía no consigo una. Entonces yo dije quizá esta me puede servir. Yo creo voy a utilizarla, aunque esta creo que es para contorno. Pero costaba, creo que si no me equivoco, cuatro dólares. También estaba en oferta y pues me la compré. Es así color dorada y muy muy bonita. Vamos a ver si, no, no sé. Vamos a probarla, voy a probarla, pero me encanta. Esto se va a mi colección de brochas. Colección, es un vasito que tengo aquí de brochitas. Ok, otra cosa también que me emocionaba mucho. Me pedí este polvo de Morphe. Es de banana, es para el bacon. El bacon acá, no sé. Entonces, lo voy a estar probando también. Como les digo, es el color banana. Aquí está. Y pues es para hacerse el bacon o sellar el maquillaje o la base, el corrector. Vamos a ver qué tal funciona. Yo lo voy a estar probando también en el siguiente video. Por favor, estén pendientes. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para poder ver el próximo video que yo vaya a subir. Y estén pendientes ahí de eso. Aquí también me pedí este setting spray. El luminoso. Es el luminoso. No es el matificante porque siento que a mí la piel, cuando uso matificante, es como que la base se me corta o algo así. Entonces, estoy usando luminoso. Entonces, ahora me pedí este luminoso. Es el setting spray. Este es para fijar el maquillaje, para fijar la base y que dure mucho más el maquillaje. Entonces, este no recuerdo cuánto me costó, pero yo les voy a dejar el precio acá. Y pues esto fue lo que yo me pedí. Esto es lo que yo les quería mostrar. Ahora voy a grabar otro video. Ahorita mismo grabo otro video para mostrarles y hacerles un maquillaje con esta paleta y con los polvos y las brochas. Y quédense a mirarlo, por favor, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, denle su like y comenten abajo. Y disculpen por qué, por los swatches, por todo, porque yo no tengo práctica en esto, pero hago lo que sea. Quédense a ver el próximo video y los veo allá. Chao. Chao. Nos vemos en el próximo video. Ahí, ahí, abajito.